...es el telón, para seguir presentando a los artistas de chilesiteños y cantones. En este caso, es el turno de recibir en el escenario a Jorge Coria Peñarosa. Arriba el aplauso entonces, para esta sangre del carnaval, Chala de Luis Val, en la voz de este cantorazo chilesiteño. ¡Bienvenido Jorge! Mi corazón desvelado, y hoy al rato vino amargo, Y perdido por las noches, tu guitarra trasnochada, Andará por los caminos, vidaleando, vidaleando, vidaleando. Si me diste una guitarra, para inaugurar el árbol, Y me diste una muchacha, para armarla hasta el delirio, No he de morirme sin una chaya en los labios, Sin que cierren mis ojos a alguna hembra enamorada, No he de morirme sin cantarte una chaya, Mi rioja, mi rioja, mi rioja, linda y chayera. ¡Bienvenido Jorge! ¡Ay, de mí! ¡Diste camino, mi soledad! Crecen mis poros de arena, sangre en mis venas del carnaval. ¡Sangren mis venas del carnaval! ¡Sangren mis venas del carnaval! Lenguas de fuego crecieron cuando en el vino Aristobal. Grito de magia y cabello sobre la frente del carnaval, sobre la frente del carnaval, sobre la frente del carnaval. Florece el vientre en la novela premiada del carnaval y en la cintura del viento fuerte por dentro mi adiós final como la novia mi carnaval. Como la novia mi carnaval. ¡Sí, señor! Lenguas de fuego crecieron cuando en el vino Aristobal. Un grito de magia y cabello sobre la frente del carnaval, sobre la frente del carnaval. ¡Sangren mis venas del carnaval! 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 ¡Sí, señor! ¡Sangren mis venas del carnaval! 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 ¡Por Heaven se llama Matachaya, es de Luis Valle Ahora, vamos a cantar en la zamba de mi querido y amado Padre don Chacho Porien Peñarosa Nostalgias chilesisteñas ostat anciano лет bro y me acompañao en esta ocasión estos ángeles bailarines gastón plano esmalen. ¡Senval la primera! Música Llega el atardecer y entra con la nube de lento andar La mirada se ve asomar, la mirada triste del sol que murió en tu mar Saliendo a caminar, el armoquivo le busca el flor Y los anillales con su verdor y llenan el vacío que en el alma siento yo ¡Ay, chilecito mío! Volveré algún día con mi cantar Más con tu calma puedas soñar cuando llegues solo buscando tu dulce paz Más con tu calma puedas soñar cuando llegues solo buscando tu dulce paz ¡Otra nomás! Tuve un amor musical que tal vez ya nunca podré olvidar Hoy se siente triste mi soledad cuando canto zampas que reviven mi penal Muy lejos yo me fui y no pude nunca volver a ti Solo los recuerdos antes por la triste escena de la muerte ya perdí ¡Ay, chilecito mío! Volveré algún día con mi cantar Tal vez con tu calma puedas soñar cuando llegues solo buscando tu dulce paz Tal vez con tu calma puedas soñar cuando llegues solo buscando tu dulce paz ¡Sí, señor! ¡Cantarera, bailarines! Hola, 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 hola Su corazón de chila notaba y su verdad bien adoraba donde tenas encontrado en rótica y quisca y dulzura De baldeando y llana y llana y de lejos te ando diciendo de espérame en el camino, sabrán lo que ando queriendo Chacarrera es el sol Para sacarle sus mieles al árbol lo golpeando A mi me golpean las venas, será por eso que canto Chacarrera es el baño vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Segurita Con la manito, la manito, la manito Para sacarle sus mieles al árbol lo golpeando A mi me golpean las venas, será por eso que canto A donde escondes tus mieles, mieles que busco y que no hayo Yo quisiera hacer el daño para me darme tu tallo Ya me voy con mi gitana total, camino de zona Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu zorra Chacarrera es el baño vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nostalgia chinesiteña en la samba anterior Y vamos a seguir cantando, por supuesto Sin antes pedir un fuerte aplauso para la gente del sonido ¡Seares Sonido! Nuestro querido Carlos Seares está por ahí Y él ha hecho esta empresa gigantesca y brillante, por supuesto Como nos merecemos los chinesiteños Gracias, Carlos Seares Y gracias por venir con todo tu sonido para acá Vamos a seguir cantando ahora Vamos a cantar una... Esta chacarrera chilena no está grabada en el disco Hemos, 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 las dos primeras sí La sangre del carnaval de Luis Val Nostalgia chiliciteña de Chacho Coria Peñalosa Y ahora esta chayita del Tavo Albornoz Nuestro querido y recordado Tavo Que nos ha dejado tantas chayas para que nosotros disfrutemos Y siempre a su memoria Gracias, Tavo, esta chaya para vos y para todos ustedes En la flor de la vida, José Oyola ha partido Dejándonos en chaya su lección de vivir Dios le puso en su pecho un corazón tan grande Que al no encontrar espacio se terminó su latín Cuando vuelvo de nuevo a la rioca cantando una chaya Me apuro en llegar Escuchar de los viejos amigos Las coplas sentidas que me hacen llorar No me olvido cantando y chayando Saltando y jugando por el pan puede andar Los amigos de mi alma se quedan Y yo me voy triste hasta otro chayar Por la rioca en chilecito Cantando siempre andaré Y en la boca de los chancos Siempre cobran Volveré Y en la boca de los chancos Siempre cobran Volveré Para el carnaval ¡Sí, señor! ¡Viva David de la moneda! ¡Sí, señor! ¡Viva David de la moneda! No me olvido cantando y chayando Saltando y jugando por el pan puede andar Los amigos de mi alma se queman y yo me voy triste hasta otro rayar Por la rioca y chinesito cantando siempre andaré Y en la boca de los chancos siempre en copla volveré Y en la boca de los chancos siempre en copla volveré Y en un pará de carnaval, un pará de carnaval, un pará de carnaval ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias! Feliz noche, realmente una noche inolvidable, llena de afectos, llena de cariño Llena de folclore, llena de recuerdos, de adentro Queremos también agradecer, porque es una noche también para agradecer Al doctor Granado, Alberto, mi amigo, Alberto Granado Que anda por ahí, que él nos regaló el dibujo de la etapa del disco Excelente, excelentemente Realmente, fuerte el aplauso para Alberto Gracias Alberto, hermano querido Porque ha dejado toda su pasión, todo su talento Ahí, en ese dibujo que nos regaló a la etapa del disco También agradecer al contador Vicentini, porque en realidad, no sé si está por ahí Pero él fue el autor de todo esto de río que hemos hecho acá Él nos incentivó, él nos escuchó Porque sabíamos ir a cantar allá a Córdoba Para los chicos de Chilecito que estudiaban allá Al centro de residentes chilesisteños Muchos años pudimos cantar Y con esa platita que ellos recaudaban Sostenían la casa de Chilecito y Córdoba Y nos agradecían siempre, nos llevaban, nos atendían los grupos de allá Y así nos hacían chumar también Sí, por allá, no sé si está, los muchachos Era un grupo de gente muy linda, ¿no? Que gracias a Dios son todos profesionales por hoy Pero realmente hacían un trabajo grandísimo Y él, escuchándonos el contador Vicentini en un cumpleaños De una amiga de un cumpleaños de los años Nos dijo, ahí porque los estábamos, los estábamos homenajeando A la cumpleaños, a los tres grupos juntos Yo, Chilecito Trío y Samaiguás Y él estaba ahí entre la familia Y después en un vino ahí entreverado Nos confesió el regalo Que nosotros los recibimos con muchísimo cariño Muchas gracias, muchísimas gracias Y por supuesto, nuestra señora intendente Nos abrió el camino y nos mandó a tomar frente Por ahí anda también el propio Jiménez Creo que lo vi por ahí sentadito Así que también nos está apoyando Muchas gracias Vamos a seguir cantando ahora Vamos a cantarle una chaya que también está grabada en el disco Yo grabé tres chayas y una samba Voy cantando dos chayas y esta es la chaya que más quiero Porque es de mi sobrino El Emanuel Granada El hijo de la muerte Como te digo yo, confíense porque somos De la familia Y de ese amor, de amistad De toda la vida Emanuel es un joven poeta Es un chico que tiene un camino brillante, inmenso por delante Y lo viene marcando Y lo viene subcando Y viene dejando su corazón, su sentimiento A través de cada canción que él compone Yo le pedí permiso y él me dijo que sí Y yo le grabé esta chaya Que se llama Chaya de Salamán Dicen que pierdes de luna llena el socavón Suelta su furia Gritan las brujas contentas por la noche de Lujuria Orgías, gritos, sacrificio Música diabólica y clara El bandido Segue a su pacto Hasta llegar la madrugada Salamanca de mi tierra Salamanca minera Siembran terror en el pueblo Con miquilos y hechiceras Esta vida linda oscura Traigo esta noche para cantar Y en la salamanca Lleguen las brujas de tanto chatear Y entre brebajes de pino Por si más me hace fumar El bandido y el mitido Rezan sus bailes para asustar Faisa la madrugada Me hace piñar Me hace piñar Cuerva del diablo Me hace piñar ¡Lleguen las brujas de tanto chatear! ¡Lleguen las brujas de tanto chatear! Y en esta cueva sin tiempo me quieren desbordatear Pa' que no me acuerde nada y de madrugada me van a matar Ay, Salamanca, me ha de brillar Cueva del diablo, me ha de brillar A muerte viene Calope y en su caballo me ha de alcanzar Y en su caballo atrayera, me buscan las cruces para escapar Y así convertido en caca, el bus ya me ha de llevar Al tomamiento del parque, pa' que le queme, me ha de sonar Ay, Salamanca, me ha de llevar Cueva del diablo, me ha de brillar Cueva del diablo, me ha de brillar Cueva del diablo, me ha de brillar Muchísimas gracias La Chaya de la Salamanca Gracias Emanuel Semejante obra, preciosa Chaya Esperemos tener mucho éxito Y escucharla por muchos carnavales A esta Chaya tan linda Gracias Emanuel Gracias querido Otra Zambita Para los Chambos de Darce en el Ayac Vamos a la final del sábado que viene Gracias por estar ahí Sí señor, vámonos más Zambita para los bailarines Venga el Perita nomás Esto es Una canción que la vamos a A entrenar hoy Hoy esto se llama La Zarateña Y dice de esta manera Para que ustedes la disfruten Y disfruten también De Malén Y de Gastón Adelante nomás Se va la primera ¡Viva los pañuelos! ¡Viva los pañuelos! Y de Gastón Y de Gastón Y de Gastón Y de Gastón Sarateña, que estás a ver de mi mano, y en la cana olla, Sarateña, al otro la humidita de ojitos negros como mis venas. Que yo sin mirar el suelo, sigo tu lado, mi Sarateña. Que yo sin mirar el suelo, sigo tu lado, mi Sarateña. Tengo un chiste pobre, tengo mil años junto a la estrella, y tengo un corazón fuerte para quererte, mi Sarateña. Y tengo un corazón fuerte para quererte, mi Sarateña. Cuando bailo las almas, se me aparece la luna nueva. Quis sentir bajo los almas, la musiquita de la soseña. Y sentir bajo los almas, la musiquita de la soseña. Rindo es cantar de noche, cuando aparece la luna nueva. Y sentir bajo los almas, la musiquita de tu pollera. Tengo un chiste pobre, tengo mil años junto a la estrella. Y tengo un corazón fuerte para quererte, mi Sarateña. Y tengo un corazón fuerte para quererte, mi Sarateña. ¡Sí, se acababa! Muchísimas gracias. Realmente, una alegría, una emoción grandísima. Este cariño siempre es tan recíproco con todos ustedes, con el público de Chilecito. Nosotros decimos siempre que el público de Chilecito es lo mejor que nos puede pasar a los cantores que nos gustan. Subirnos al escenario, cualquiera sea de acá de Chilecito, y verles una mirada, invitarles una canción, invitarlos a cantar. Y tener esa amistad, ese cariño tan de ida y vuelta con la gente de Chilecito. No hay en otro lugar del país gente como ustedes, que nos brinda semejante cariño, tanto amor por tantísimos años. Muchísimas gracias. Mil gracias. Nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir sin antes pedirles, por favor, que continúen con ese aplauso cariñoso y fuerte para Nelson Escalici, guitarra. Amigo de toda la vida. Jorge Belián, otro amigo de toda la vida. Hoy no pudo estar Daniel Coteto Costa, mi hermano entrañable del alma, pero también les voy a pedir un aplauso para él, porque tenía otro compromiso ineludible, y él está con nosotros. Gracias por tu canción, Coteto, gracias por regalarnos esa poesía tan linda y por ser mi amigo de toda la vida. Y acá atrás tengo a mi hijo Bruno Coria Peñalosa, en percusión. Fuerte el aplauso para él, porque me está ayudando y emocionando con toda su música, con todo su saber. Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias con el corazón, siempre para ustedes, en cada canción. Siempre para ustedes, en cada presentación, nuestro corazón, nuestra emoción, y esta forma tan sencilla que tenemos de cantar. Esto, vamos a despedirnos con esta canción, y que quiero que todos ustedes hagan sonar sus manos, sus manitos, como digo yo, para que me acompañen, y para que esta noche siga siendo una noche inolvidable. La muerte de Juan. 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 Saquen las cajas, cantoras, dicen que la chaya está por llevando Lleguas de mi caballo, si tienes mi hija yo te he de llevar Yo te he de llevar, yo te he de llevar Que viva la chaya, que viva el Cuyay Yo te he de llevar, yo te he de llevar Que viva la chaya, que viva el Cuyay Abusenche y cansancio, pon empatía en mi voz Mi voz que es un pobre homenaje a la perdurable tierra mía A los llanos, a céticos, macerados A la costa protegida y aceitunada A tus valles de nieve y oro Y tu canto, y tu canto, rioca de mi alma Dicen que el carnaval viene, el río del Guaimo, campo de amor Por la lonita pelada, preso y cautivo que tiene tu amor Por la lonita pelada, preso y cautivo que tiene tu amor Córdoba es linda, salta el pecor Pero mi Dios es un ramo de flor Córdoba es linda, salta el pecor Pero mi Dios es un ramo de flor Es un ramo de flor, mi rioca querida Si señor, desde lejos te evoco Pago de mi carne y de mi sangre Con tu dorada cintura de arena y de sol Con tus montañas secundarias Custodiando las bíblicas vides Los sonidos pascuales Y tu canto, y tu canto, chilecito de mi alma Vamos a cantar todos juntos Vamos a ver bien fuerte A ver Yo me siento y no llegando Pregunto y quiero saber Yo me siento y no llegando Pregunto y quiero saber Yo ya me voy, deja de llorar Yo ya me voy, deja de llorar Yo no quiero ver despraderas, señores Ni campos forasteros Yo quiero mis montañas Con pena de granito Vivir en esta tierra El poco tiempo que me queda Y el blanco anhelo mío Y el blanco anhelo mío Es de morir en chilecito, señores Seguimos cantando todos, vamos Por esta tierra y al blanco llorando estoy Yo no quiero ver despraderas, señores Por esta tierra y al blanco llorando estoy Yo no quiero despraderas, señores Me doy, me doy, me doy, me doy, disculpenlo pa' encantado, más bien me doy. Adiós, 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 adiós. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba ese aplauso! ¡Para Jorge, Goria, Peñalosa! ¡Para sus músicos también!